¿Qué pasa con Pablo Ayala? El Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe. Abajo también reza el sufragio electoral. Será universal, secreto y obligatorio. Bueno, esto se tuvo que hacer una resolución especial porque, claro, no era un tema el teléfono hace 20 años. Es hoy un tema, ¿no? A partir de la presentación de boleta única, el Tribunal Electoral ha emitido acordadas con respecto a las prohibiciones. Es algo que no está legislado, con lo cual el Tribunal emite resoluciones donde se prohíbe la utilización de teléfonos celulares. Antes eran dispositivos digitales, bueno, ahora hemos juntado a teléfonos celulares. La prohibición del uso cuando el elector va al box de votación. Hemos reforzado a partir de este proceso electoral, ya en las PASO, no solamente ahora en la General, todo lo que es la cartelería. Cada mesa de votación tiene su cartel, cada establecimiento también tiene su cartel. Hemos, en toda la gráfica que se despliega el día electoral, en los carteles de los dos de votación con los listados, también está la prohibición. El presidente de mesa cuando abre el sobre con los padrones tiene la prohibición. Los despues publicitarios también tienen la prohibición. Uno intenta ir focalizando las prohibiciones, no solamente los de teléfonos celulares, sino agregamos documentar las fiches con el tema de los documentos, que siempre hay algún tipo de duda. O sea, todo lo que se puede ir mejorando proceso a proceso se va realizando. El que infrinja eso, porque te tenés que dar por enterado por todos los medios que recién describiste que se está machacando sobre este asunto. El que a pesar de eso, deliberadamente o por desconocimiento lo hace. ¿Qué pasa? ¿Cómo tiene que actuar el presidente de mesa, la autoridad? En caso de que el fiscal partidario, que son los que controlan la actuación de las autoridades, o la autoridad, que es la autoridad máxima en la mesa, detectan que algún ciudadano está manipulando un teléfono celular en el box de votación, lo primero que tiene que hacer es comunicar al comando electoral, que sería la policía. Nosotros tenemos otra terminología distinta. Al comando electoral para que actúe, para que él abre las actuaciones y se remitan al Ministerio Público. ¿Colo? Varias consultas de mi parte, secretario. ¿Cantidad de votantes habilitados en la provincia de Santa Fe? 2.835.000 electores. Bien. Entendiendo que estas son elecciones generales y que aquella boleta tan gigante de los PASO se ha achicado, los horarios para el resultado van a estar un poquito más temprano, seguramente. Bien. La elección PASO fue una elección donde se definen candidaturas internas, con lo cual siempre hay un volumen de candidatos bastante importante. Si uno lo compara a lo que ocurrió en Santa Fe, cuando uno iba escrutando las mesas, llegaba a la categoría de concejal, se encontraba con una boleta de casi 50 candidatos. Bueno, hoy la boleta está reducida a la oferta a 6 candidatos. Con lo cual, eso es, desde el punto de vista del elector, es un beneficio porque va a poder elegir rápido, se va a encontrar con una boleta vistosa, toda estandarizada en su tamaño. Pero también va a facilitar la actividad del presidente de mesa y los auxiliares. No es lo mismo escrutar una categoría con 50 candidatos que hacerla con 5. No es lo mismo el volumen de documentación que se dieron. El certificado de escrutinio de la Ciudad de Santa Fe tenía 4 páginas. Hoy es una carilla en oficio, con lo cual eso va a redundar. Nosotros no tenemos la insistencia que por ahí tiene la prensa, la ansiedad que tiene la prensa de los candidatos por conocer los resultados. Nosotros necesitamos que el presidente y las autoridades elaboren en forma correcta toda la documentación porque es la documentación que se utiliza, no solo para cargar los resultados que tiene el provisorio, sino para el definitivo, que tiene validez jurídica. Así que bueno, todo esto va a redundar seguramente, va a haber menos candidatos, menos tamaño de la documentación, en una velocidad, en la información, los resultados. Nosotros calculamos que alrededor de las 21 horas vamos a tener, gran cantidad de ya telegramas informados en la página web del tribunal. Veo que aquí tiene una lámina relativa a la documentación apropiada para votar, es decir, los DNI que son los que debemos votar. Reiteremos la cuestión de, el último ejemplar es el válido. El último ejemplar siempre es el válido. Usted puede votar con el ejemplar que figura en el padrón o una decisión posterior. No puede, si usted tiene un documento B, o porta un documento C y el padrón figura con un B, puede votar con el B o con el C, pero nunca con un ejemplar anterior. Mostralo Pablo, mostralo si lo podemos tomar. Este afiche, uno de los nuevos afiches junto a los teléfonos celulares que hemos enviado, aclara todos los documentos valios a votar. Está incluido el de Héroes de Malvinas, que es el último documento. Uno aclara la situación del DNI tarjeta celeste. Si usted lo recuerda, el DNI tarjeta celeste fue el primer DNI que trajo el DNI tarjeta. Sí, 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 eran dos ejemplares. Exactamente. La tarjeta y el DNI. Ese DNI tiene un inconveniente que la tarjeta decía no válido para votar. ¿Por qué decía no válido para votar? Porque si usted recuerda, tenemos un par de años más, cuando íbamos a votar nos ponían un sellito. Claro, claro, claro. Entonces esta alivetita, cuando la alivetita celeste, chiquita, traía para sellar y junto traía el DNI tarjeta. La mayoría de la gente ha perdido este DNI o no lo tiene o no lo encuentra y sí sigue usando el DNI que dice no válido para votar. Esos documentos válidos para votar. El único documento no válido para votar es el de mi Argentina, el documento que está en el teléfono. Ese es el único documento no válido para votar. Bien. El resto de semana, mientras vos seguís la consulta, vamos a ir mostrando lo chiquita que quedaron las... Se han reducido notablemente las boletas. Por ejemplo, vemos la del gobernador, Fer, acá con los candidatos... La pasuela oficio, a las K4. Exactamente, con el que está el candidato. Acá está la fórmula completa, está bueno eso porque te enterás del candidato a gobernador y avise. Exactamente, las dos fotos. O sea que después vamos a aclarar, no pasa con concejales y con diputados. Pero sí te podés enterar porque va a estar colgada en el box la lista completa. Sí, sí, claro, la lista completa y con la prohibición de los teléfono suelados. Recordemos que hay media sanción de un proyecto para incorporar la foto del segundo. Bueno, no ha tenido, no ha prosperado todavía. Acá estamos viendo la de diputados provinciales, que es la naranja. Como bien decíamos recién, está el que encabeza, la figura de quien encabeza. Y los nombres del segundo y del tercero, ¿no? Exactamente. Muy bien, senadores departamentales. Esa sí se redujo notablemente. Notablemente, la boleta azul, solo cuatro. También acá está la oferta del candidato y del suplente. Del suplente. Ahí estamos viendo en pantalla. La de intendentes, también se redujo notablemente. Solo cuatro opciones, Frate, Martínez Kers, Poletti, Fulini. Y, finalmente, la de concejales, que son seis en este caso. También. Sí, quedó muy chiquita. También la... Jerez, Nacho Laurenti, Nicolás Rabosto, Violeta Quirós, Silvina Cian y Pablo Lando. Y esto es una novedad, también, que en cada caso, Pablo, anda explicándolo, por favor. Se puede anteponer esta cartulina con el sistema Braille, ¿no? Sí, ahí le erramos de boleta la boleta, esas plantillas de boleta a diputados. Bueno, buscamos la... Anaranjada. Buscamos la... Sí, nosotros tenemos disponible... Que coincide con la casilla. Exactamente. Con personas con disminución visual pueden solicitarle al presidente de mesa o al jefe local las plantillas Braille. Y se antepone y queda en el mismo, en el casillero, donde debe corresponder la elección. La marquita, claro. Exactamente. Ahí. Entonces, aquellos disminuidos visuales que tengan, que sepan interpretar el idioma Braille pueden solicitar la asistencia de la planilla, inclusive la asistencia del presidente de mesa o algún familiar que lo acompañe. Tenemos que recordar que durante mañana, sábado y el propio domingo, se pueden retirar DNI en el registro civil, aquellas personas que lo hayan tramitado y todavía no lo hayan retirado, para poder efectuar el voto. Exactamente. Está abierto a todas las delegaciones del registro civil de la provincia de Santa Fe. Van a estar de 9 a 16 horas abiertas, tanto sábado y domingo. Bien. Perfecto. Es un buen dato ese porque a veces, justamente, no vamos a votar porque hay algún inconveniente. Bueno, están habilitadas las oficinas para retirar el DNI. Me parece que es importante. También me gustaría que recordáramos que el voto es obligatorio y si puede explayar un poquito más esta cuestión. Bien, el voto es obligatorio. Recordemos que la única sección que contempla la ley es en la elección espacio, que uno se puede eximir de participar, pero en la elección general el voto es obligatorio. Con lo cual, aquellas personas que no vayan a votar el día domingo, deberán realizar el trámite posterior de justificación de no emisión de votos, siempre que esté enmarcada de algunas de las causales que establece la ley, que son las cuestiones de estar afectado al proceso electoral, recibir a más de 500 kilómetros del lugar de votación, encontrarse. Ahí se tendría que hacer un tipo de justificación. Están exceptuados también los que tienen causales médicas por certificado comprobable. Bueno, esas son algunas causales que establece la ley para que haya sido un trámite por 60 días. Va a estar disponible el formulario y, bueno, después el tribunal evalúa cada caso en particular. ¿Cuál es la infracción por no votar? Bien, eso el tribunal, una vez, nosotros todavía estamos en curso de 60 días de las infracciones efectuadas en las PASOS, una vez que vence el plazo de la general, el tribunal decide cuál es la infracción que aplica. Dos cortitas, a las 21 aproximadamente puede haber datos importantes cargados en el provisorio online. Sí, sí, nosotros a medida que se van, nosotros no tenemos una limitación temporal como tiene Nación. Con lo cual nosotros automáticamente que se van surgiendo los telegramas de los establecimientos, eso se procesan y se cargan. Por eso usted va a ver a las 19, ya los 19, 19, 15, los primeros telegramas que son generalmente distritos pequeños de la provincia o de mesas que están, que tienen directores extranjeros que votan a dos categorías donde el escrutinio es mucho más rápido. Nosotros la estimación que hacemos, que a las 21, 21, 15, va a ser el momento de mayor cantidad de ingresos de telegramas, con lo cual apenas ingresa el telegrama se va informando la página. Bien, bien, bien. Los que cumplieron 16 años entre las PASOS y las generales, ¿qué pasa? Es la primera vez que votan, son 2.303 jóvenes en toda la provincia. Les recomendamos a esos electores, por ser la primera vez, que realicen la consulta en el padrón online que está en la página web del tribunal, con el número de documento y el género, el sistema le informa cuál es el local de votación, cuál es la dirección, cuál es la mesa y cuál es el número de empadramiento. Recordemos que ellos votan en un padrón complementario, con lo cual va a ser la primera vez que vayan y, bueno, los esperamos que vayan a votar. Tuvimos una buena participación de menores en la edición PASOS, esperemos que ahora se mejoren los indicios. Bueno, muchas gracias, Pablo, por toda la información a tener en cuenta para el próximo domingo.